A donde te hallas mujer a donde te hallas Porque me dejas y te alejas de mi vida A donde vayas mujer a donde vayas Recordarás que fuiste tu mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en todo el mundo sin cesar Para seguirte en todo el mundo sin parar Porque te fuiste cuando yo más te adoraba Dejas mi vida todita destrozada Porque no vienes y cambies mi martirio Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en todo el mundo sin cesar Para seguirte en todo el mundo sin parar Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte en todo el mundo sin cesar